Un grupo de supuestos transportistas disparó contra elementos de la Guardia Nacional en Bochil este 26 de septiembre. Los soldados pertenecen a una base de operaciones al noroeste de Tuxtla Gutiérrez y respondieron a la retención de unas personas por los presuntos transportistas. La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación.